Buenas tardes noches chicas, feliz día de la mujer, a todas las mujeres de este planeta. Buenas noches, que tal, como lleváis ese día tan especial, tan bonito. Nosotros aquí trabajando, como tiene que ser, y hoy directazo con cositas nuevas y como siempre enseñándoos a combinarlas. Siempre os digo que saber sacar de partido a un armario es saber combinar la ropa y combinarla de miles de maneras para que se vea diferente los outfits. Bueno, para las que no os conocéis y os conectáis por primera vez, bienvenidas. Soy Erika y ahora mi compañera Noe, como siempre, os enseñará los looks que yo saco en primicia mostrando los puestos, ¿ok? ¿Cómo comprar nuestra ropa? Súper fácil. Tenemos una página web www.icashow.es, que la tenéis fijada en el directo en la parte de abajo y en los IGTV cuando se hayan, por ejemplo, probando conexión, vale, cuando se hayan compartido. Abajo pondré todos los enlaces, igual que en el directo, de toda la ropita que vamos sacando porque tienen un enlace a nuestra página web. Hoy saco con un tazo, ¿vale? Y nada, os va a encantar tanto como a mí y seguro que todas, todas, todas lo vais a querer porque, chicas, es una pasada en comodidad, en tendencia, en facilidades a la hora de combinar. Así que, fenomenal. A ver si empezamos a tener conexiones. Y mientras yo os lo enseño, para que veáis lo bonito que es. Bien, ¿qué, chicas, qué os parece este conjuntazo? Precioso, ¿a que sí? Muy, muy chulo. Nos acaba de llegar y estamos enamoradísimas de él. Bueno, la camiseta, una pasada, el pantalón talle alto con goma, ¿vale? En la parte de atrás. Y bolsillo. Pierna recta, como veis, pierna recta más bien, eh... No se diría que es de elefante porque sería más ancha, pero sí un pantalón palazo. Es comodísimo, ojalá pudiese expresaros lo cómoda que voy, que creo que ya se nota. Y me parece súper, súper chulo. ¿Y qué, cómo lleváis hoy el Día de la Mujer? ¡Contadme, contadme! Buenas tardes a todas, chicas. Besitos para todas. Hola, hola, hola. ¿Qué os parece este traje tan bonito? Espectacular, ¿a que sí? Bueno, pues ahora en el directo de hoy os vamos a enseñar cómo sacarle partido a esta maravilla de conjunto porque, sobre todo, lo guay es que compréis la combinación y además que sepáis combinarla con cositas. La vamos a combinar con nuestras prendas básicas, con nuestros productos BSL y vais a ver que es un auténtico bombazo. Bueno, mis niñas, ¿preparadas? Porque empieza el directo. Os dejo con Noé. Chicas, buenas tardes y feliz Día de la Mujer Trabajadora. Bueno, enseño esta preciosidad que nos acaba de entrar. Esta es una blusita con manguita corta que lleva aquí como otra pisecilla encima, haciendo un volantillo. Cuello mau y un pelín de pico. Es una tela que tiene un montón de caída. Si os fijáis, un estampado animal bien chulísimo. Precio 59,99 las tallas. Desde la XS, que sería la que llevo yo, hasta una 48,50. Voy a llegar hasta una 52. Chicas, por eso decimos siempre que nos digáis vuestras medidas de pecho, cintura, cadera. Porque cada casa talla de una manera. Y nos la escribís a los números de teléfono. Al 661-876-208 o al 605-2584-17. Los pantaloncillos. Fijaros, tienen también en la misma tela un montón de caídas. Me acerco para que veáis la textura. Lleva una gomita en la parte de atrás. Fijaros, esto hace que nos lo podamos subir de la cadera perfectamente y que se nos talle en la cinturilla. Lleva bolsillo. Su precio. 59,99. Las tallas desde la XS, que es una 34-36 hasta una 3L-48 por tallaje del fabricante. Por medida, 50-52. Estoy no. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Eh! ¡Qué bonito, qué bonito que queda este pantalón súper chulo con bolsillo! Con nuestra americana tan bonita, ¿verdad? Conjuntazo. ¿Qué he utilizado en este conjuntazo, mis niñas? He utilizado la lencera negra de puntilla, súper chula. Ya sabéis, tirante ancho. Nuestra americana negra, que es una auténtica pasada. Me he puesto en este caso un zapato negro, porque así equilibra bastante la imagen, como veis. Y fascinante cómo queda en nuestra americana, en nuestros bolsillos. ¡Nuestro conjuntazo! Bueno, mis niñas, pues os dejo con Noe, que os lo enseñe. Es una auténtica pasada comodidad de 10. Me fascina. Y yo mientras hago otra cosita. Chicas, por ahí he leído una preguntilla. Meli, si se vende, nos pregunta que si se vende el conjunto por separado. Y sí, se puede comprar la blusita por un lado o el pantalón. Bueno, la lencera que llevaba Erika sería esta, la de puntilla. Con el lencero en negro, su precio 23,99 las tallas. ¡Uy, me doy un guantazo yo misma! Desde una S, que sería una 40, 42, hasta una 4XL, 64, 60 y 6. Y esta también la tenemos disponible. En blanca, en roja, en negra y en marrón. Precio 23,99. La blazer. Precio de la blazer, 49,99. Las tallas de una P, que sería una 40, 42, hasta una I, que equivale a una 70. Incluso puede llegar a una 72. Aperturas laterales, lleva hombreras, bolsillos. Esta sería la parte de atrás. Y esta la tenemos disponible en blanca, en estampado, en negra y en burdeado y en verde. El pantaloncillo, repito. Precio 59,99. Lleva bolsillo, una goma en la parte de atrás. ¿Vale? Y bolsillo. ¿Ya está, Eris? Bueno, y si sacarle partido a la ropa es importante, chicas. Mirad mi combinación de ahora. Un jersey básico en color beige. Nuestro super pantalón, que es una auténtica pasada. Una zapatilla de deporte, sin más. Increíble, increíble. Como este pantalón puede pasar de un estilo a otro, simplemente con cambiarle los complementos. Siempre os digo, lo más importante es saber combinar la ropa, chicas. Bolsillo, cintura alta. ¿Qué os apetece llevar el jersey metido por dentro como yo lo llevo? Genial. ¿Qué queréis sacarlo por fuera? Chulísimo. Bueno, vamos a por otra. Vamos al lío. Chicas, el jersey básico lo tenemos de dos formas. Como el que ha sacado Erika, el cuello de pico y este cuello redondo. Son exactamente iguales, pero solo varían lo que es el cuello. ¿Vale? Apertura lateral. Más larguito por atrás que por adelante. Manga reinglé. Precio 29,99. Este también lo tenemos disponible en negro, en gris. Y en rojo. Las tallas, desde una 38,40 hasta una 46,48. Este jersey no da más talla por el tema del bracito que lo han hecho a este cuello. ¿Vale? Por eso es muy importante, cuando, si queréis este jersey, que nos digáis la medida del brazo. Y el pantaloncillo. Precio precio. A ver si hay alguna preguntilla por ahí que se me escape. Hola Charo, hola a todas. Me encanta ese conjunto. Sí, este conjunto es genial. Y lo práctico, chicas, es sacarle partido. Por eso hacemos estos directillos. Para que veáis cuántas combinaciones tiene. Bueno. Tiene una gomita en la parte de atrás. ¿Veis? Es recto. Un peli que llega a ser pata de elefante y no me da. No. Es recto. Es palacio. Palacio. Precio 59,99. Ya está la vez. Bueno, y si con blanco era una maravilla, mirad con nuestra super camisa que no se arruga. Espectacular. Súper chulo. Maravillosa. Y mirad qué bonita queda. Metida por dentro con la parte de azúcar por fuera. Que os apetece toda entera metida por dentro. Pues toda entera. Esperad, que llevo aquí etiquetas. Pues toda entera metida por dentro que también queda súper estilosa. Me fascina, chicas. Yo estoy enamorada hasta las trancas de este conjunto. Dios mío, ya me lo he guardado. Es de las prendas que creo que han de tenerse en el armario porque es comodidad plena y estilazo increíble. Chulísimo, ¿verdad? Para muchas que os gusta la camisa por fuera, pues también le da un rollo impresionante porque como la camisa es asimétrica. Que os apetece ir a escotar, a escotar. Que os apetece más sueltas, más sueltas. Que os apetece, como siempre os digo, meterle un nudito, pues también queda espectacular. Eli pregunta que si quedan bien con una gota blanca y una lejera blanca. Es espectacular. A ver, hay que tener cuidado porque está el blanco polar. Este queda azulado, ¿vale? Que con ese no queda bien. Queda o el blanco normal, el polar azulado no queda bien. Es que no tenemos nada que... ¿Polar? El polar este queda azulado. El blanco azuladillo ese. La lejera del gris. Dame una lejera blanca y me lo pruebo si quieren y ven como quiera. Chulísima, ¿verdad que sí, chicas? Vale, me estabais preguntando por ahí si quedaba bien con blanco. Mira, trátenos de la blanca del encaje y la blanca que es blanca blanca. Esa y la otra, para que vean la diferencia. Por ejemplo. Pero esta es blanca polar. Esa es la blanca polar azulado que yo digo. Mira, chicas. Aquí tenemos un blanco que como yo le digo azulado y un blanco... Ya sabéis que las botas blancas se llevan una barbaridad, ¿vale? Entonces, a ver, con este no queda mal del todo. Ahora si queréis me lo pruebo. ¿Vale? Pero para que esta blusa quede bonita, mi recomendación, chicas, es meter aquí arriba algo que le haga un contraste. Si puede ser en pico, un colgante o algo así. Porque si no, lo que puede hacer este pantalón es darle muchísimo protagonismo a la cadera y que nos ensanche un poco más y nos haga más pequeños, ¿vale? Entonces, si por ejemplo lo que metéis aquí es un blanco polar azulado, como yo le digo porque no es el blanco normal, ¿vale? Tendríamos el blanco normal que este, que no es el blanco roto, porque el blanco roto más oscuro va un poquito más fuerte, ¿vale? Que como veis aquí lo que hacemos, si yo ahora mismo pongo el zapato en este mismo color o la bota en este mismo tono, es que le doy al cuerpo anchura y la hago más pequeña, ¿vale? O sea, si tienes altura suficiente no hay problema. Pero si no quieres efecto en tu cuerpo, no lo estás. No lo estás consiguiendo, estás haciendo la imagen más pequeña. Entonces, un truco es meterte aquí un colgante, no sé si tenemos algún colgante para hacer la prueba en marrón o negro. Si tú metes un colgante aquí, ¿vale? En ese caso sí podías ponerte la camiseta en blanca y el zapato en blanco porque alargaríamos la imagen simplemente con meter un colgante, ¿vale? Es como el efecto que se consigue, por ejemplo, con esta camiseta. En cambio con este no se crea ese efecto por las tonalidades, ¿vale? Y como veis, el efecto que da en el pantalón al ser un tono no tan blanco-polar no es la división de la imagen tanto. Y además esta camiseta lleva el efecto que yo os digo, chicas, que si lo ponéis entero en blanco busquéis. Que es meter un colgante, por ejemplo. Que no diga a ser la verdad. Vale, pero me lo voy a poner para que vean el efecto que quiero decir. ¿Entendéis lo que quiero deciros, chicas? Mira, mira. Cógenos. Con el efecto blanco-polar, ¿vale? Si metemos un colgante o bien en negro o bien en marrón, este. ¿Vale? Ya hemos dividido la imagen o hemos quitado esa división que nos genera, ¿vale? El haber puesto blanco y blanco abajo. Ya estamos creando el efecto largura, ¿vale? No sé si he repetido alguna vez, ¿vale? No sé si lo veis bien, pero lo que quiero decir, si ponéis arriba un blanco, siempre utilizar un colgante más o menos en los mismos tonos de negro o algo así para que sea protagonista junto con el pantalón y no os corte la imagen. No os haga pequeña y ancha. ¿Ok? Con el truquillo. Siempre os digo que cualquier cosita que la preguntéis en el directo porque yo os voy a contestar y os voy a dar una solución directamente en el directo. Bueno, mis niñas, pues aquí seguimos con esta combinación. Como veis, queda súper chula. Y ahora lo que voy a hacer es seguir dando consejos y seguir probándome cositas para que veáis cuánto partido se le puede sacar. Vamos por otro. Chicas, pues la camisa. El precio es 39,99. Chicas, esta camisa la tenemos disponible en 10 colores. En blanca, en este tono que es negra, en rojo, en amarillo, en mostaza, en verde militar, en turquesa claro, en turquesa oscura, en rosa y franguesa. Creo que lo he dicho todo. Las tallas, desde 1,40,42 hasta 1,62,64. Lleva una pinza en el pecho, un bolsillo, más larguita por atrás que por delante. Lleva una apertura redondeada en ambos lados. Su precio, 39,99. El tejido de pantalón, Erick, ¿esto cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es un poliéster maravilloso. Te tenés que haber visto la cara. Es que me hace más fascinado este conjunto. Sí, porque... A ver, si es que... Ya sería guay que lo pudieran tocar. ¡Meterle amarillo por ahí por la pantalla! Este es que es muy gustoso. Es que... Es un poliéster, pero es un poliéster muy agradable, ¿no? Un poliéster normal. Además tiene un pelín de lactado, ¿no? Sí, eso es lo que quería explicar. Que tiene un pelín de lactado. Es que este tejido, cuando lo plancha una vez, no se arruga mucho, ¿verdad? No lo he probado todavía por ahora. Es que no acaba de llegar, todavía no lo hemos probado. Recién se ha sacado el asado, si me lo has planchado tú para ponérmelo. Ya. Bueno, chicas, aquí estamos con otra combinación. Y ahora he utilizado arriba un color blanco. Y para que se me dé mucha altura, y también a la misma vez utilice mucho la pierna, en vez de poner el zapato en claro o en color negro, lo que he hecho es utilizar el mismo tono de calzado. Para que de esa manera, donde nos da muchísimo protagonismo, es en las piernas, ¿vale? De esta manera, la blusa blanca con los adornos en dorado le sienta genial, porque hace la combinación, queda de maravilla. Y el zapato lo que nos hace es que nos estiliza muchísimo la imagen de la pierna. No sé si lo veis, es una pasada. Chulísimo, ¿verdad que sí? Espectacular. Y a mí es que este conjunto me ha enamorado, chicas, pero hasta las trancas. Vale, ahora me voy a probar rápidamente, mientras no he enseñado la camiseta, la misma, pero en color negro para que veáis la diferencia. Tarda un segundo. Bueno, chicas, el precio de la blusilla se queda en 19 euritos. La tenemos, bueno, en este color, en blanca y en negra, que se la va a probar a mí. Lleva unos aritos dorados, la parte de la manga sería transparente, ¿veis? Que se nos vería lo que es el brazo. Pero en la del pecho lleva una sobretela. Esta camisa no se arruga nada, tampoco lleva una apertura. La misma camisa, pero ahora lo que he hecho, sí, chicas, es dejármela por fuera para que veáis el efecto y la combinación que genera. Bolsillita. ¿Qué os apetece llevarla por dentro? Por dentro se pone. Chulísimo, ¿verdad que sí? Espectacular. Bueno, mis niñas, pues ahora toca combinar la parte de arriba con casa abajo. Ah, y os quería enseñar algo. Para las chicas que antes han preguntado el color blanco y el beige, hasta en zapatillas hay diferencias, ¿vale? Si os fijáis, esta sería el tono blanco, esta es la zapatilla mía que yo llevaba puesta y esta sería el tono beige. Como veis, al pantalón siempre le favorece un poco más este tono, ¿ok? Deciría que viese en el calzado también la diferencia. Chicas, pues la blusita esta vez la den tono en negro. Lo mismo, llevaría en la parte de la manga, los aritos en transparente, en el pecho sería transparente, o sea, llevaría una sobretela que no se vería lo que es la tiranta del sujetador, el cuello redondo, lleva una gomita en la manga, es una manga tres cuartos, ¿vale? Que no es manguita larga. Su precio se queda en 19 euros, las tallas, desde una S hasta una XL. Hola Jo, quiero una de estas, Isabel, ¿de qué? A ver que pregunté ya. Tienen el astán, los pantaloncillos, un pelín. A ver, es tela, pero tiene un pelín del astán. No sé si lo apreciáis, ¿veis? A ver, es un pelín del astán y son súper cómodos. En el bolsillo llevaría una goma en la parte trasera, ¿vale? Del pantaloncillo. Esto hace que se nos marque más la cintura. En la parte delantera no llevaría goma, quedaría lo que es recta en la cintura. ¡Qué estilazo! ¡Hola Emilia! ¡Muy buenas! ¡Feliz día! ¡Qué chicas de maravilla! ¿Ya estás, Erick? Estoy no, eh. ¡Se va muy guay! Bueno, ahora voy como mi gemela. Pantalón negro, talle alto, con pusat. Y ahora he utilizado un zapato claro para que veáis la diferencia. Aquí, por ejemplo, si tienes la pierna larga, sí que puedes utilizar este zapato porque se va a cortar, ¿vale? Y si quieres que la pierna se te utilice, lo que ha hecho mi no, ¿eh? Un zapato en color negro que así siempre te va a aportar muchísimo, muchísima, muchísima largura a la imagen, ¿vale? Pues nada, una combinación fácil con esta maravillosa blusa, nuestro pantalón negro. Así que, chicas, vamos a por otra. Yo como necesito alargar la pierna, pues doy mis zapatillos en negro. Bueno, chicas, el pantalón que lleva Ericka sería el mismo que llevo yo, que es el de doble pusat. Usar el precio 29,99, talle alto, lleva bolsillo. En la parte de adelante llevaría los dos grandecitos y este pequeñito. Y en la parte de atrás llevaría otros dos. Las tallas, desde la 36, que sería la que llevo yo, hasta la 48, pero puede tallar hasta una 50, 52. Luego tenemos estos pantaloncillos, que son los de ONLY, que también son talle alto, súper elástico. ¿Veis? Estos serían un pelín más de pitillo que los de doble pusat. Su precio, a ver si van a echar, 29,99 y estos tallan, desde una 40, 42 hasta una 54, por tallar que desfabricante. Por medida, 56, incluso 58, ¿vale? Ya sabéis, chicas, para cualquier consulta, no dudéis en escribirnos. Tenemos dos números de móviles, con los whatsapp y los 24 horas del día. Los números de teléfono son el 661-876-208 o 605-2584-17. Wow, súper combinación. Y ahora os enseñaré por qué esta combinación está perfecta y por qué os va a encantar. Ahora he combinado, ¿vale? Nuestro pantalón en tono beige, nuestra americana en color negro. Y he utilizado el zapato negro. ¿Por qué he utilizado el zapato negro? Pues vosotros estáis diciendo, joder, si ha dicho que corta la imagen por en un zapato de diferente color fuerte y el pantalón blanco, ¿por qué aquí no lo corta? Muy importante, chicas. Imaginaros, ¿vale? Que yo vistiese así, no pusiese la chaqueta. ¿Veis cómo mi pierna ha pasado a ser la protagonista y donde las piernas se me ven mucho más cortas? Pero si yo, en cambio, pongo una americana encima, ¿vale? Una americana que quede larguita y que tenga el estirazo que tiene esta y la apertura, ¿vale? Lo que hace es que nos aporta la imagen largura. De manera que el protagonista fundamental, en este caso, no es el pantalón. Forma parte de nuestro vestuario, ¿vale? Pero lo que hace es que unifica los tonos y de esta manera nos utiliza muchísimo la imagen también, ¿ok? Fenómeno, ¿a que sí, chicas? Súper, súper conjuntazos que me parecen maravillosos. ¿Qué opináis? ¿Os gusta o no os gusta? Porque yo estoy enamorada hasta las trancas. ¿Vamos a por otra combinación? Aquí la blusilla llega casi a la altura de la cadera, ¿verdad? ¿Esta? Sí. Bueno, la vemos ahora mismo. Cújame, por favor, aunque me la toca llevar. Vale, pantalón, cintura. ¿Vale? Si alguna queréis que os miramos en largo. No tapa el culo porque quedaría feo, cateto, vamos a llamarlo así. ¿Vale? Pero para que veáis más o menos larguillo, descansa más o menos en esa zona. A lo mejor si la tiráis un poco o si sois bajita, sí puede bajaros, ¿vale? Pero cae más o menos a la zona de la cadera. No es corte base, ni mucho menos, es un corte recto. Pero sin problema, no lo decís y os lo medimos. ¿Vamos a por la siguiente? Vamos. Chicas, por pantaloncillo, este sería el crudo, el beige, de doble pusat, elástico, talle alto, un piquillo, ¿veis? Su precio, 29,99, las tallas, desde una 36 hasta una 48, por talla que es fabricante. Por nuestras medidas, en 50, 52. Y esto lo tenemos disponible en nueve colores. La rusita. Cuello mau. Hace un piquito. Lleva como si fuese otra telilla, ¿vale? Haciendo una forma de volantillo muy gracioso en lo que es la manga. Esta sería la parte de atrás. Un tejido que tiene un montón de caída. Y un pelín de elastán. Su precio, 59,99. Las tallas desde la XS, que sería una 34,36, la que llevo yo, hasta la 48,50. Incluso puede llegar hasta una 52. ¿Ya está, Eric? No, de las zapatas que llevo yo, quiero algunos y están al 50%. Aquello que he estado viendo, ahora lo ha enseñado a José a quien le gusta. Que son maravillosos para hacer conjunto. Bueno, chicas, ¿con qué tenía yo que terminar el directo de hoy? Pues fenomenal. ¿Con qué va a ser? Con nuestro super traje en color negro. Que como veis, con la cabeceta queda de lujazo. Queda muy, muy bonita. Y podemos llevarla por fuera. O meterla por dentro. Ya sabéis que este traje es un bestseller para nosotros. Un top 20. Y que, pues nosotros lo recomendamos 100% por comodidad. Por estilo. Por el talle del pantalón. Porque sienta de lujo. Y porque es impresionante. Y lo tenéis disponible desde una talla 38-40. Porque yo llevo una 38 y me van de lujo. Me acerco para que lo veáis. ¿Ok? Con mi marca de la braguita incluida de nuestros días de las mujeres. Así que, para que lo veáis todo. Perfecto. Fenomenal, ¿verdad, chicas? Auténticamente maravilloso. Y nada, con esto me despido. Un besazo enorme. Nos vemos mañana a las 7. Con muchísimas cosas más. Así que, nos falten y bien. Hasta luego, chicas. Os dejo con Noé. Bueno, chicas. Pues nos queda un 40. De estos maravillosos zapatos. Llevan como si fuese una tachuela. Y unos cordoncitos en negro. Un tacón medio alto. Valían 40. Y se quedan en 20. El número 40. ¿Vale, chicas? Ahora. La americana. Su precio. 49,99. Las tallas de 1,40 a 1,42 hasta 1,70. Aperturas laterales. Lleva ombrella y bolsillo. Colores. Blanco. Rojo. Negro. Murdeo. Verde. Y en estampada. La blusita. Precio. 59,99. Cuello Mau. Del pico. Las tallas. Desde la XS. Que sería como una 34,36. Hasta una 3,000. 48 por talla. Por medida. Puede llegar hasta una 50,52. Los pantaloncillos. Que he visto por ahí. Que los preguntabais el precio. Precio de los pantaloncillos. 59,99. Lleva bolsillo. Ambos lados. La cintura elástica. En la parte trasera. ¿Veis? La parte delantera. Sería recta. No llevaría goma. Bueno. Si se me ha escapado alguna preguntilla. Cualquier cosa. Lo he dicho. No dudéis. En preguntarnos. Que haremos dos números de teléfono. El 661-876-208. O al 605-2584-17. Para cualquier consultilla. No dudéis. En escribirnos. Y mañana nos vemos. A las 7 con más novedades. Muchos besos. Adiós.